Bueno, miren, hasta el día 26, hasta el día 26, el Centro de Operaciones de Emergencias sigue activado, estamos trabajando hasta el día 26, podemos contabilizar del 1 de diciembre hasta este día un total de 1.473 accidentes. Notarán ustedes que la accidentabilidad está bastante alta en comparación con el año 2019 y el 2020. Aunque el 2019, insisto, perdón, aunque el 2020, insisto, seguimos, fue considerado un año atípico, ¿verdad?, por la misma pandemia. Si comparamos con el 2020, tenemos un leve incremento en la accidentabilidad, ¿verdad? Es importante hacer la recomendación a todas las personas que están disponiéndose a salir a los centros turísticos, al interior del país para visitar a sus parientes que acaten las recomendaciones. Eso nos ha dejado un número total de 919 personas lesionadas. Comprenderán ustedes que nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil estamos trabajando a fin de que eso no suceda, pero, insisto, aquí también tenemos un alto grado de responsabilidad de cada una de las personas que se conducen en sus vehículos. También hemos tenido lesionados 761, imagina usted, en accidentes de tránsito. Solo la noche, solo la noche del 24 para el 25 nos dejó 10 personas fallecidas. 10 personas fallecidas en 77 accidentes. Eso significa que no estamos acatando las recomendaciones. Significa que a pesar de que el sistema, a pesar de que seguimos poniendo en el centro de nuestro trabajo a la población, trabajando 24-7 con todas las instancias, todavía se están violentando las recomendaciones, incluso la reglamentación de tránsito que nos manda no conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. ¡Gracias!